La vida con los gatitos, amor, preocupación y dulces travesuras Ahora son las 6 y 36 de la mañana No puedo dormir Así que me levante temprano y estoy estudiando español en mi computadora Todos los días estudio en Lincu, leo mucho y escucho mucho Porque si inglés bien, el español no es difícil para mí, está fácil Me gustan los animales, y siempre hemos querido tener gatos en nuestra casa Creo que son muy bonitos Los gatitos pequeños están en la habitación de mis hijos ahora Están durmiendo juntos Mi esposa está un poco preocupada por los gatitos Porque ella se siente disgustada con el olor de los gatitos Pero a ella le gustan mis hijos, y quiero que mis hijos sean felices Así que por ahora dejemos que los gatitos estén aquí Me gustan los animales, y siempre hemos querido tener gatos en nuestra casa Creo que son muy bonitos Los animales son bonitos la mayor parte del tiempo Pero hay un problema en cuanto a los animales que caminan en las calles No tienen casas ni dueños Lo siento por ellos Uno de nuestros gatitos es gris, y uno de nuestros gatitos es amarillo No tienen casas ni dueños